¡Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta! Estamos aquí en nuestra pesadilla favorita en Raccoon City con Claire Tratando de librarnos de los últimos pasos que nos quedan para ya cumplir esta misión de pasarnos el juego en hardcore En dificultad S Plus Si recordáis habíamos llegado justo a las alcantarillas, lo habíamos dejado parado ahí Y ahora mismo estamos en el puzzle de los enchufes, de los fusibles Vamos a pasarnoslo no lo más rápido que se puede, sino recogiendo todos los buffos y bonus Con lo cual vamos a perder un poquito de tiempo Pero no os preocupéis que conseguiremos todas las cosas a su debido tiempo Vamos a venir por acá Vamos a coger nuestra manivelita para poder continuar el camino Y ahora en esta dirección Perfecto Pasamos esta sala Vamos a coger No, de hecho no voy a coger el bonus que nos permite tener ya la magnum en la pistola estándar Sino que me voy a venir por aquí a decirle sola que tal a estos guapetones ¡Toma! 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 ¡No, calle! ¡Sí, señor! ¡Mira cómo os gusta la cámara! ¡Sí! Llega la paperazzi mayor del reino a deciros sola que tal ¡Ostras! A ese le ha gustado muy fuerte ¡Ja, ja, ja! ¡Despierta, nene! Que la audiencia está que arde Ajá, me tengo que ver que está muerto, ¿no? Vale, me lo creo Aquí tenéis a vuestro amigo que es un extra Y él querría ser protagonista pero no tiene sorte Le vamos a coser a tiros Y ahora se está haciendo lo interesante, ¿verdad? Verdad Ahora ya sí me creo que estáis matando Venimos por aquí Vamos a abrir Esta Compuerta Cruzamos por aquí Con Claire Y vamos a agarrar esta Granada Por si nos hiciera falta No creo que nos haga falta Pero por si acaso Si nos agarra uno de estos bichos Nos ahorramos el que nos vomite encima Si no aguantas el alcohol ¿Para qué tomas? Media vuelta Esto, si recordáis Lo hice erróneamente con Leon En la partida anterior En la run de Leon Porque ahora A Claire esto le viene bien Ya que no nos va a molestar En el camino más adelante Pero a Leon no le ayuda Dado que estamos con Claire Hagámoslo Y cruzamos para acá A la zona donde nos vamos a encontrar Al resto de bichejos de Birkin Adelante Claire Buena chica Venga, vamos para acá Vente en esta dirección Y aquí vamos a Agarrar estas llaves Que nos van a hacer falta Baja las escaleras Y llevamos el lanzagranadas Para poder matar a estos bichos No hace falta matarlos ¿Vale? Si sois rápidos Y sabéis como se les esquiva Es bastante sencillo Esquivar a estos bichos Sin tener que matar a ninguno Pero Como estamos yendo sobre seguro Y para gente con menos habilidad Y menos experiencia Yo si que me los voy a dar Mataril a todos Venga, despiértate Agarro el lanzagranadas Le apunto al ojo Y le doy caniñito con el lanzagranadas El fuego le mantiene Semi-paralizado No le gusta arder Que cosas tiene, oye Que cosas de zombies Que no nos ocurrirían No hay personas, ¿verdad? Y ahora Otro más al ojo Recargamos Y ya con esto Probable que muera Y si no Pues le doy una tercera No pasa nada Chep A mejor vida Chao, chao Guapetón Aquí vamos a encontrar Otro desagradable Hola guapo Aquí le doy en los ojos Pero los tiene cubiertos Con lo cual es posible Que requiera un tercer granadazo Le veo que está Con ganas de escupir Un borrerío de encima Así que le voy a tirar Otro granadazo De hecho creo que me ha tirado Por aquí un bichito, ¿no? Una granada tío Estupendo Recargamos nuestro lanzagranadas Se ha comido sus tres granadas Ya está bien alimentado ¿De acuerdo? Es importante una alimentación sana De granadas incendiares en la boca Y a este sí que le vamos a ignorar De momento Hasta que tengamos luego Nuestro siguiente arma Como a mí me gusta llamarla El Pikachu portátil Vengamos por aquí Solamente hay un zombie Aquí tenéis además curación de veneno Ya sabéis Si os han pillado Y tenemos una granada Que nos estorba Porque nos ocupa espacio Por aquí Pusible number one Pusible number two Primero colocamos este Para adentro Aquí tenemos a alguien Que quiera también Que le coronemos Toma guapo Venga Según te caes Otro tiro en la cabeza Venga A ver si ya con eso Estás despachado Sí Estás fuera Perfecto Necesito primero Coger el fusible Aquí arriba Súbete las escaleras Claire Un dos Un dos Vamos Hay que ponerse en forma Mira esos jamones de gimnasio Esa es mi chica Vamos para acá Y pone aquí Y pone aquí El enchufe Del rey ¿Y quién es el rey? Pikachu es el rey Bienvenido aquí Lanzadescargas Recogemos estos enchufes Ya recordáis De la misión anterior Como se hacía este puzzle Que es muy sencillo Recogemos los dos enchufes Aquí colocamos al de la reina Para poder pasar Entramos Colocamos al rey Y ahora podemos entrar Por el otro sitio también Colocamos al rey Perfecto Nos damos la vuelta A recoger a la reina Ya no podemos pasar Por este sitio Pero podemos pasar Por el otro Acá recogemos al rey Y nos largamos Ahora vámonos Marcha rápida Cambiamos al Pikachu Y ahora con Pikachu Llevamos una Master Ball Para este tipo de bichos Por aquí Claire Guapa Baja depresita Que no despaune el bicho Ahí está Apuntadle al ojo Más o menos Creo que no le da perfecto Pero no le da mal del todo Tap Impactrueno Al aguapo El bicho asqueroso Fue debilitado Buen trabajo Claire Vámonos Hop 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 Vale El bicho que hay aquí Ya sabéis que es muy fácil esquivarle A este no le voy a matar A pesar de que llevo aquí El Impactrueno matador Dejáis que se acerque Os subís aquí Para que nos pueda pillar Y bajáis al agua Hasta luego Que te vaya bonito Mis mejores deseos Ya tenemos la llave No hay que cogerla Así que nos largamos Hasta luego Aquí podemos cruzar Tranquilamente Y volvemos Por donde habíamos venido Que no nos vamos a encontrar Con enemigos por aquí Gracias a que abrimos esto En realidad Ahora mismo Aunque estuviera spawneando Ahora el bicho Cuando cruzamos Podemos pasar de largo E ignorarle Pero cuando nos demos La vuelta Si que puede ser un problema Aunque ahora que lo pienso No me voy a dar la vuelta Porque voy a perder tiempo Volviendo a la comisaría Creo que nos podríamos Haber ahorrado Ese paso entonces Bueno Detalles No es tan importante Abre esto Claire Por favor Puedes abrirlo Más despacio Que no es que tengamos prisa Ni que esto sea una Partida en la que Cuente la velocidad Tranquila Y aquí vamos a tener Un zombachu Al que decirle Hola que tal No te eches para adelante Claire Quédate aquí Que estás más a gusto Aquí venga Pumba Pumba Oh wow Bueno pues Muy bien Claire No te voy a decir que no Aquí van a venir amigos Vamos a ver si les llamamos Pumba Fallé Pumba Ahí se le da Hola guapo Esperemos que se acerque más Su amigo Eso es Y ahora ya les abrimos la puerta Vamos a coger La pistolica Ahí tenéis la puerta abierta Para que la trateis de abrir Y en cuanto la abráis Os voy a tirar aquí una granadica Que os va a encantar Porque necesito el espacio Boom Hasta luego guapos Aquí tenemos balas Que de hecho Me caben Perfecto Y aquí tenemos Espérate que no me fío De un pelo De ninguno de vosotros Sois una masijo de carne Yo creo que no me puedo fiar Y espérate Mira Aquí está Había yo Que no me debía fiar De nadie Ahí hay un bicho Que está esperando caerse Vamos a ayudarle Y aquí tenemos La cámara fotográfica La cámara fotográfica La película Con fotos Con un tirito Toma otro Toma otro Toma otro Hasta luego Ahí tienes un amigo Que también va a querer venir A la fiesta ¿Verdad? Vamos a asegurarnos Que llegue sin cabeza Tú también tienes que perderla Por el camino Recargamos Más espacio Creo que ahora ya estás despachado Tu amiguito no está despachado En absoluto Despierta hombre Arriba La noche joven Tú no Pero la noche sí Ahora ya estás muerto Si parece ¿Tú ya estás muerto? No Me estabas troleando otra vez Que te mueras ya hombre Ahora ya sí me creo que estás muerto Venga Aquí podemos abrir con esta llave Clic y claca Para adentro Cogemos la pólvora grande Muy bien Muchas gracias Pasemos por acá No me fío ni un pelo de ti Desgraciado Tú sí que estás muerto Que te he pegado otro tiraco Aquí podemos dejar abierta esta puerta Y ya nos dejamos un espacio más Clic y claca Y ahora voy a dar un paseíto innecesario Pero como ya dije Que iba a coger toda la munición Que hay Todas las cosas y tal Pues no me queda más remedio que cumplir Nobles o bleesh Pero vosotros os recomiendo Que no perdáis el tiempo Bajando por acá Vamos a encontrar un bichito De estos asqueroso Al que vamos a tener que Zap 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 Con Pikachu Pikachu Te elijo a ti Zap 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 Toma Dale otra descarga Que le ha gustado Claire Dale y en todo lo jazo Toma Dale una tercera descarga Claire Que le gusta mucho Bye bye Despachamos a este pesadito Espera Vamos a coger primero por aquí Balas Venimos en esta dirección Ahí hay la última puerta Que queda abrir Ahí detrás Justo con la llave de manivela Pero no hay ninguna utilidad En hacerlo Así que voy a pasar de ello Aunque no pueda descartar La llave de manivela Porque el último sitio Que voy a abrir con ella Está justo al lado de un cofre Entonces Bueno de un baúl mejor dicho Entonces me da absolutamente igual No voy a perder los 15-20 segundos De abrir la puerta que hay en esa dirección Voy a ignorarla Y vamos a venir para acá A por 3 balas de magnum Vale la pena haber gastado Esos 3 dardos eléctricos Para abrirme paso Entre ese bichejo asqueroso Y llegar a 10 balas de pistola Y 3 balas de magnum Más el tiempo que estamos perdiendo Ya por mi tono Creo que entendéis mi opinión Pero Si he dicho que iba a coger Toda la munición Cojo toda la munición Vamos para acá Claire Cruza para acá Para arriba otra vez Y vamos a deshacer El camino hecho Ahora ya estás Ahora hueles mucho mejor que antes Te lo digo yo Venimos por acá Cruzamos esta puertecica No me queda hueco Para pillar ninguna de esas cosas Porque no quiero usar La polvora grande Con polvora Estándar Abrimos aquí Y para arriba Esto os recomiendo hacerlo En cualquier caso Y coger aquí las balas de magnum Pero al igual que os dije En el escenario de Leon No es recomendable Que volváis a la comisaría Es mucho tiempo Se pierde mucho tiempo Y podéis mejorar mucho Vuestro rendimiento Si lo ignoráis Pero Yo lo voy a hacer Para que veáis que Podéis hacerlo de sobra Y aún así os llega Para pasaros el juego En S plus Por si acaso A vosotros os cuesta más Habéis fallado más tiros O lo que sea Vamos a la comisaría Donde ya no tenemos Un señor X Para molestar Solamente unos cuantos Lickers Y unos cuantos zombies Vamos Claire Que sé yo Que echabas de menos A Marvin Marvin Deja tu siesta Que viene Claire Otro ascensorcito mono Venga por acá La última puerta Que hay que abrir Con la llavecita De manivela Está aquí Y ahora ya la podemos Tirar a la basura Venga Hasta luego Vamos al baúl Por favor Dame algo de espacio Por lo que más quieras Ya no voy a necesitar Esto Ni esto Ni esto Ni esto Ni esto Ni esto Nunca más Bueno nunca más De momento Y cruzamos para acá Marvin Vamos a intentar Que no se nos enfade mucho De momento Cruzamos por acá Nos vamos hacia aquí A la zona de Lickerlandia Y como ya sabéis Caminando ahora Caminando Caminando Me cruzo el mundo Mientras ando Y cuando ya estéis a salvo Echéis a correr Porque es obligación Molestar a los Lickers Pero no sirve de nada Sirve en tu corazón Revelamos aquí el escondite Y nos volvemos a mirar Ahora otra vez caminando Y otra vez a correr Por si hay suerte Y conseguimos molestarlos Otra vez Pasamos a esta zona Estamos yendo a los Stars Por ahí oigo algún Que otro Licker enfadado Que feliz me hace Vamos aquí Y otra vez a caminar Ya sabéis Hola guapo ¿Por qué siempre estás de espaldas Cuando entro? ¿Me estás enseñando el Pompis o algo? Hola enfadate otra vez Aquí vamos a recoger La Placa de los Stars Vamos a venir al sitio Chupiwai de la muerte mortal Donde encontramos Esta Cajita con Partes Si os interesa el logro Ahí tenéis Una peliculita más Que podéis revelar No aparece nada De que hay un objeto Pero lo hay Y ahora vamos a cruzar por aquí A ver guapo Te tienes que pirar Para tu siguiente punto de spawn Yo mientras me vengo por aquí Abrimos y a correr Para que se enfade No, no me ha oído Oh Quería molestarlo otra vez Bueno, ¿qué se le va a hacer? Estamos por aquí Escaleritas para abajo Hola guapo Te voy a mover Porque me da un poco de pena Como te has quedado y caído Y aquí otra vez A caminar Por donde están los leakers Si caminaba Caminaba Que si ¿Dónde está? No le veo No le veo Pero me vas a oír ¿Verdad? Si Me has oído Es una obligación moral Molestar Molestar Pasamos por aquí Nos vamos al comienzo A esta sala Ya sabéis que ahí es donde está La siguiente zona Y en vez de carga para el lanzallamas Vamos a encontrar unos cuantos dardos eléctricos Que nos van a venir Bien Está a cierto punto Hola guapo Mira fuerte por ahí Que igual encuentras algo Vamos a dejar recargada el arma Because why not Y vale, vámonos Ya hemos terminado En esta zona Y podemos volvernos Hacia abajo Hacia las alcantarillas Por aquí Y por aquí Marvin, guapo ¿Qué tal? ¿Ha venido tu churri? Hola guapo Camisa mazona Camisa mazona Sí, la verdad es que Es bastante desagradable Vámonos para abajo Así se largaba Claire Así, así La verdad es que no se la ve muy traumatizada Las cosas como son Me está diciendo Oh, Dios mío, no Pero tiene una cara de Ah, sí, es verdad Mañana para comer Tengo patatas con Jejeje Venga, vamos a poner aquí La insignia de los stars Pero quitando el USB Gracias Y ahora sí Claca Me vas a dar el silenciador De la ametralleta Que aumenta un poquito el daño Y hace que se vuelva silenciosa Y el cargador Lo que hace es que cargue 50 balas Aparte de Rellenarnos la munición Cuando la utilizamos Perfecto Ya habíamos cogido aquí Las balas de Magnum Vamos para abajo Para abajo Si eres tan amable Vámonos ya A matar a Birkin Aquí vamos a tener Algunas cositas Que nos habíamos dejado Había balas, ¿verdad? ¿Y pólvora puede ser? No, aquí no había nada Aquí estaba la pólvora Perfecto Recargamos las balicas Como no me fío ni de mi sombra Voy a ir con cuidado No vaya a ser que ese desgraciado De adelante siga vivo Ya, no lo parece Ah, bueno, espera Antes de coger esto Podemos cruzar aquí No te fíes Y venidnos a esta zona Donde hay un cuchillito más Que os puede servir de arma defensiva O os puede servir de rajamonstruos Cuchillito para la nena Buena chica Venga, para acá Y ahora sí Vamos a coger ese fusible Y nos vamos ya A matar a Birkin No va a ser difícil, honestamente Hola, guapo Por aquí podemos pasar Aquí ya había recogido todo, ¿verdad? Sí, perfecto Vamos Aquí abajo Es donde yo me había dejado unas balas De Magnum, además Aquí Estas balas de Magnum Papá quiere No tengo dónde ponerlas Demonios Y no puedo combinar esto, ¿verdad? No Pues estas cuatro balas De pistola En el fondo Están mejor en la basura Vámonos por aquí Cambiamos al Pikachu portátil Por si acaso ocurriera algún Bug raro De que salen aquí más monstruos Aunque va a ser que no Estupendo Súdete por aquí, Claire Guapa Y ahora vámonos Tic-tac, tic-tac No necesito esas hierbas No necesito esas hierbas Para nada Por aquí No me apetece perder el tiempo Así que vamos a descartar esta pólvora Que lástima Y me voy a venir a esta Cajita fuerte Es 8 2, 12, 8 Vale, por aquí El problema de que está escrito Es que nunca lo aprendes 2 12 No, lo hice mal A volver a empezar 2, 12, 8 2 Ahora sí Y con esto me da las partes del arma Para poder tener mi querida Magnum Vámonos El zombie ese de ahí Lo ignoramos como si no existiera Y vámonos ya A la pelea contra el boss Es un boss muy majo la verdad No, no lo es Por aquí Entramos Vamos a dejar las armas Que no vamos a utilizar Es decir, esta Voy a coger la metralleta Ya que estoy Cógela Equipala del todo Equipala también con el silenciador A la basura A la basura A la basura Coge ¿Dónde está la pistolita vieja? La SLS Esta aquí Equipala por favor Gracias, muy amable Vamos a cambiarle las balas A munición chupi plus Estas balas las puedes guardar Esos los voy a necesitar Necesito el resto de balas de La magnum Vamos a pelear esta lucha Con balas de magnum Cuchillos Me voy a llevar uno de estos Quizás Quizás me voy a llevar Una granada cegadora Por si acaso Y con esto ya vamos Más que bien Vamos para acá Aquí Recojamos este caballito Lo colocamos aquí A ver si esta vez no Patino Por favor Repíteme A ver La torre y el caballo Están en la misma pared Vale, entonces aquí va la torre Eso es, ¿verdad? Correcto El alfil y la reina No iban juntos Y la reina y la torre Están cara a cara Entonces la reina iba aquí Donde está el alfil Tiene que ir el rey Y el alfil va en el hueco vacío Para acá, Claire El alfil Estupendo Listo Chac, chac, chac Perfecto Vamos para abajo, Claire Ya sabes que aquí hay una cura completa, Claire Así que Recojamos la hierba azul Recojamos aquí la hierba verde Y las combinamos Y dentro hay una hierba roja Que también nos va a venir De lujo Igual que antes Aquí podríamos utilizar el truquito este De tirar una granada Justo antes de que spawnee La mano Que nos ahorra bastante tiempo Pero no voy a hacerlo Porque sería demasiado complejo Para según que players Así que Relax Vamos a hacer simplemente el truquito De donde no te puede golpear la mano Y ya está Por aquí Oh, no Spawnee una mano malvada Ahora, diviértete Y yo mientras aquí a esperar Podéis aprovechar para haceros un T O recalentar el que ya tenéis Hay cuestión Que os lo toméis con calma Mientras pega sus zarpazos El chico necesita también Desquitarse de vez en cuando, ¿no? No, la verdad es que no Los zarpazos terminarán dentro de unos guantos Y ya sabéis que En lugar de cruzar automáticamente la puerta Tan pronto como sea posible Vamos a dejarle que abra bien Y se cuele bien en la habitación Para que así le dé tiempo A lanzar un ataque Antes de que lleguemos al final Si no le da tiempo A lanzar un ataque Antes de que lleguemos al final Nos perseguirá hasta el final Sin lanzar el ataque Nos puede llegar a coger Antes de saltar Es mala idea Entonces, esperemos Veis que está abriendo Que termina de abrir Ahora que ha terminado de abrir Es cuando cruzamos Venga, vámonos Por acá Y ahora ya sí Full speed A todo ritmo Vámonos de acá No ha habido suerte Me he dado demasiada risa Oh, oh Pues aquí esto es un riesgo Pero no se ha cumplido Estupendo Seguimos corriendo por aquí Activamos esto Uf Eso no me ha gustado nada Cruza para acá Recoge la munición Ya que estás Munición de Cuidado A ver por la espalda Toma Eso te ha gustado, eh Recarga Ouch Esa me la he buscado Corre, Claire Corre, corre Corra nomás Que se venga para acá Y le pegas un tiraco Toma ya Y ahora por la espalda Le pegas otro tiraco Perfecto Dale a la grúa Que le da tiempo a llegar Recogemos el resto de munición Que hay por acá El resto de armas defensivas Estupendo Recarga Déjate equipada La gran cegadora Por si te hiciera falta Tirar una Aunque no creo Opa Primer golpe de la grúa Vamos a por el segundo Como solo estoy en precaución No necesito usar Todavía una curación Todo un tiraco Que se yo que te apetecía Ahora vas a venir a por mi aquí Te voy a meter otro tiraco En el brazo Que se yo que también te apetecía Ven, persigueme un poquito por aquí Venga Eso es Muy bien Y aquí en la espalda Te va a gustar mucho Te lo he dicho Que te iba a gustar Hasta luego Voy a aprovechar a curarme Porque no quiero oír herida Hasta luego Birkin Gracias por venir Toma un regalito ¡Pum! El segundo gruazo Termina con la fiesta Y ya podemos ir a recoger a Sherry Y alargarnos de aquí Vámonos Recojamos a la pobrecita Y ya sabéis que ahora Nos va a venir enseguida ya El punto de no retorno Una vez crucemos el punto de no retorno Como su nombre bien indica Solo nos queda Avanzar y ganar Al contrario que en el original Es bastante fácil curar a Sherry en este juego O sea que De hecho es que es básicamente Exactamente igual que con Leon No hay que hacer nada No me voy a quejar la verdad La curación del Resident Evil 2 original En el escenario 1 de Claire Wow No era ninguna broma Cruzamos el puentecito Haciendo el trikitran Con Sherry en brazos Ahora mismo no podemos coger nada Pero si necesitáis coger cosas En cuanto dejéis a Sherry dentro En lugar de darle a la palanca Podéis daros la vuelta Así que no os preocupéis Yo como ya no lo tengo todo Más o menos encima Pues me piro y fuera Para acá Al cable car Para adentro Y vámonos Dale caña a Claire Vamos a ese laboratorio Y adelante con la cutscene Por favor Dale caña Y hasta luego Venga Vamos ahora a llevar a Sherry A su sala de curación Ya te curará mamá Que por cierto Esa es otra En este juego le cura mamá No le curamos nosotros Pues muy mal Yo creía que le curara a Claire Coloquémonos aquí A ver si le caen unas cuantas chispas Porque somos mala gente Zap 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 Sherry Zap zap Mira el ojo ahí Chungo de Sherry Vamos para adentro Claire Recoge la munición Y nos piramos Adentro Muy bien Bla 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 Toma mi Pulsera Bla 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 Perfecto Pues recogemos aquí Unas cuantas granadas Pasamos por acá Venga aquí dentro Esto no necesito Esto no necesito Esto no necesito No 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 Dame la pistola Por favor Dame munición de pistola Esto se combina con esto Por favor Gracias Muy amable Que majo eres Y a guardar Esto lo puedes guardar también Esto me lo quiero quedar Fuera Y me voy a llevar un cuchillo chungo Por si acaso necesito Me pillan en alguno Y si no pues lo tiro a la basura Y punto Y déjame el lanzagranadas Por favor Gracias Muy amable Y lo quiero con granadas Signas Unas pocas Ahora suficiente Ahora vámonos Llevamos equipados Hasta los dientes En realidad no hace falta Ni la novena parte De lo que llevo Pero Como siempre Para que vayáis sobre seguro Vamos a abrir aquí Vamos a tener un zombie de cara Que no le ha gustado El menú de la cafetería Y ha dicho Pues yo prefiero Claire Para comer Ahora venimos para acá Se va a levantar la zombesa Pero nos da igual Porque nosotros nos largamos Aquí hay unos cuantos dardos Por aquí Maniobramos a por estas balas Si os fijáis Ni siquiera he comprobado Que estuviera muerto el zombie Porque me trae sin cuidado Y nos largamos En cuanto estamos en la escalera Estamos en salvo Inmortales Ahora vámonos Por aquí vamos a bajar a la cocina Donde hay más munición Bueno Más pólvora Mejor dicho Pólvora grande Para mezclar con esa pólvora De calidad que tenemos por allá Una navajita Mira esta sí que estaba en la puerta Al suelo que vas chaval Cruzamos ahora Que está en el suelo Levanta hombre Levanta Luego te doy un poquito más de amor Por si acaso Aquí tenemos el power up Para nuestra pulserita El primero Estupendo Aquí tenemos Más granadas incendiarias Y aquí tenemos Un power up para El zap zap pikachu Aquí tenemos Una piedra trueno Para que evolucione a raichu No Para que haga más daño Ah no espera Para que haga más daño Era el imán Pues tenemos un imán Para que haga más daño pikachu Perfecto Vamos para acá Y nos largamos Ábreme la cafetería Claire guapa Te vienes en esta dirección Por aquí Vamos a soltar el cuchillo Que está nuevo La granada no la quiero Cogemos ya Una de estas pólvoras grises O pólvoras blancas Mejor dicho Y lo combinamos aquí A la basura Déjame el pikachu Que le combinamos con el imán Pikachu ahora está equipado Con el imán Guardamos esto Y nos vamos Si os fijáis El lanzagranadas A pesar de que tiene partes Para mejorarle Que podamos disparar con precisión No lo he cogido No aumenta el daño Simplemente aumenta muchísimo La precisión Para que sepas donde disparas Y no sea esta locurote Pero Eso va a ser útil Únicamente en la batalla final Por eso me he molestado En cogerlo Pero lo he separado después Vamos por aquí Claire A ver Realmente es útil siempre No estoy diciendo Solo es útil en la batalla final Solo es muy útil En la batalla final Útiles siempre Claro Por aquí Claire Y vámonos A este laboratorio Del área este 2 Perfecto Aquí vamos a tener Plantalandia Con la ventaja De que Claire Tiene lanzagranadas Que de un granadazo Las fríe Si están en perfecta Condición Un granadazo Se van al suelo Si ya le habéis roto Todos los Los puntos de defensa Todos los puntitos Estos De Bulbos Un granadazo Mientras están en el suelo Las despacha para siempre Abre esto Bien Claire Gracias Dale un tricky Y ahí está el suelo Y vamos a empezar a cargarnos A este bicho asqueroso Eso te va a gustar Eso te va a gustar A ver Estate quieta Que te pueda dar Estate quieta Ahí te quería llover Clack Eso es lo que te queda Te vas al suelo Y ahora que estás en el suelo Y ahora que estás en el suelo En tu salsa No hace falta que os quedéis a mirar Está muertísimo Vamos a cargarnos a esta Deja también Le di Perfecto Venga levántate Ahí está Como siempre Y acá Recargamos Recargamos la pistolita Normal también Y no hace falta quedarnos a mirar Como podéis ver Está muertísima Recogemos esto Y riega Así riega Va así Así Plantas asquerosas Perfecto Dame por favor mi cartuchito Y vámonos a estos códigos A ver si me acuerdo Este era uno C Arriba y abajo Dos puntos C Nope Yo recuerdo que era C Pero no me acuerdo el resto Demonios Esperadme un segundito Que lo miro Y ya está Lo tengo por aquí apuntado Os recomiendo que vosotros lo tengáis A mano Para no perder este tiempo No se pierde mucho tiempo Pero siempre es una pérdida de tiempo innecesaria Vale Es C Dos palitos Arriba y abajo C Correcto Y el otro código que necesitamos Es Abre esto por favor Arriba y abajo Palito fino Cuadrado gordo Cuadrado fino abajo Y palito gordo Ala Todos los códigos Listo Vámonos Pero rae Lo suyo sería que buscaras donde están los códigos Y luego los pusieras Nope 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 Vale vamos a tirar esta plantita al suelo Porque ahí están las dos juntitas Y se van a tostar juntas Con un solo disparo se van a ir al suelo Eso es A veces se toma el suelo Y el segundo disparo a esta La machaca Y el segundo disparo a esta La machaca también Hasta luego Nos hemos quedado sin munición Pero no nos hace falta Por aquí vamos a colocar nuestro cartuchito Y a ver si esta vez no meto la gamba tanto como la última Vale Necesitaba girar esto para acá Esto para acá Te vienes tú para este lado Te vienes tú para este lado Que entre lo que es capaz de entrar Estupendo Y ahora necesito hacer esto yo creo Esta es la cantidad ¿Verdad? Si Que genio Rae Si metiste la paz horriblemente en el último run Cosas de la vida que no recuerdas bien Si no No dirías eso Muchas gracias por mi cartuchito Recojamos esta granada Y nuestra pólvora chupi guay A la venga La pólvora chupi guay Ya sabéis que se puede combinar así Porque queremos ganar de ácido Y ahora nos largamos Sin ningún pudor Para abajo Vamos para allá Claire guapa Muy bien Aquí tenemos más pólvora De la grande Junto a con un mapa que no nos interesa Y aquí tenemos la fiesta del zombie de momento Luego vamos a tener la fiesta del líquido Razón por la que hay que despachar a los zombies Voy cortito de munición Para despachar tantos zombies la verdad A ver levántate guapo Vale Levanta guapa Levanta Levanta te digo O quédate abajo para siempre Eso también me vale Ya pero es que eso no es para siempre Eso si tiene que ser para siempre Este también está vivo Ouch Fallé Toma 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 No te vas a morir algún día de estos chicos Parece que no Tengo un cuchillito para comprobar si ya están fuera Este ya está despachado Este está despachado No lo está Pero ese cuchillazo ha sido justo lo que le faltaba para morir Estupendo Vale pues vámonos Ya sabéis que aquí tenemos el problema de los leakers Depende de lo que hagan Podemos esquivarlos o no Y aquí vamos a tener que subir para arriba Para poder tener balas para matar a estos dichos yo creo A ver guapo ven para acá Saluda a la cámara Saluda a la Eso no es ola Al suelo Vamos a aprovechar el cuchillo Así ahorramos munición Despachado ¿verdad? No ¿Y ahora? Ahora sí Perfecto Vamos para acá arriba Donde tenemos que darle caña a este No, pero es que me voy a quedar sin balas Toma 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 Venga Muérete Explota La cabeza Bueno pues nada Vamos a tener que coger lanzallamas Usa el Lanzagranadas Ouch Ahora sí que te he dejado despachado Perfecto Creo que sí, vamos Y ahora mientras tú te vas Friendo en el ácido Yo me vengo para acá Mezclo esto para hacer más granadas de ácido Vuelvo a coger la pistola Que aquí sé que hay balas Estupendo Ven para acá Te estarás derritiendo Toda un tiraco en la cabeza Valle Ahora no Recógeme esto Claire Guapa Vente para acá Llevas un cuchillo Comprueba que está muerta No, no lo está Miraco Vaya Ahora sí que lo está El zombie de aquí abajo Está frito El cuchillo nos lo dirá Sí, está frito Perfecto Y todavía no se ha roto el cuchillo Así que aún nos va a dar una defensa personal Fantástico Crucemos esta puerta de aquí Ahora ya sabéis que tenéis que ir caminando Porque si no estos leakers van a decir que Blah, blah, blah Por acá Tranquilamente Cruzamos hasta la otra punta Hola guapos Qué monos Míralos ahí Agazapados como un conejito Exactamente igual que un conejito Cambiamos a munición incendiaria Por si tenemos que decirle hola Eh, no, perdón Eh, pérdida de tiempo Tenemos que cambiar a Murph primero Examinar Murph La ley de Murphy No, solamente la ley de Murph A ver, aquí no Es aquí Eso es Adentro Clicking Y me das la luz Gracias guapo Esos están yendo por donde no es Este me ha pillado Va a haber que disparar Recojamos Recarguemos Que se frían en su propio gusto Un propio jugo, que diga Y otra descarguita Hasta luego guapo Yo de aquí me piro No sé si estás muerto Si estás muerto Fantástico Bueno, a veces pasa esto chicos Que le vamos a hacer Venimos aquí Venimos aquí que tenemos munición de sobra Un cuchillito Más granadas incendiarias Recarguemos esas granadas incendiarias Eh, no me cabe esto Bueno, este cuchillo ya se puede tirar a la basura Y ahorramos tiempo Cogemos esa pólvora Por aquí las granadas de ácido a la basura ¿Tengo más pólvora grandes? No, de momento no Pues hala Esto se guarda Esto se guarda Esto se guarda Esto se guarda Esto lo voy a necesitar Eh, pólvora estándar Tengo, ¿verdad? No, tampoco Estoy sin munición para la pistola Aparte de lo que llevo Vale Pues, ¿qué vamos a hacer? Vámonos así Y vamos a la zona de refrigerio A refrigerar nuestro Nuestro mata plantas Por acá, Claire Ahora puedes ir corriendo Ya que los leakers están fritos Aquí vas a encontrar una polvorita normal Pero de hecho deberías irla ahorrando Porque luego la vas a necesitar Para combinarla con esas polvoras blancas Por acá Y aquí ya Terminamos el tema del mata plantas El herbicida El J-Volt J-Jolt Matando el J-Jolt Oh, J-Jolt Esto se guarda Y venga, aquí hay una polvorita Claire, hay una polvorita Eso es, mi chica Llévate la pipa Por si nos hace falta Que nos hará Llevas cargada fuego, ¿verdad? Sí, perfecto Por aquí Hola, guapa ¿Qué tal tu vida? Vámonos Si zombie No sé si no se activa nunca O se activa la segunda vez que entras Para cuando tienes que venir A descubrir la clave tal, la verdad Hace ya tanto tiempo Que no le veo molestando Que ñ Comeza por aquí Claire, sácate las balas de fuego Que no nos van a hacer falta Dentro de muy poco Aquí tienes una plantica A la que darle amor Lo entiro Recarga Y ahí se va al suelo Perfecto Espérate que se acabe el fuego Que no te quieras quemar tú también Y cruzas ¿Podríamos dispararle otra Y que se muera del todo? Podríamos ¿Pero para qué? Vámonos por aquí Abre esta puertecica Cruza esta puertecica ¿Llevamos una arma defensiva? No Vamos a coger una arma defensiva Porque aquí hay un pequeño peligro Cuando pasemos a la siguiente fase Aquí tenés más pólvora Por cierto Guarda esto Guarda esto Y coge un arma defensiva Un cuchillito que esté tocado Como este Suficiente Y vámonos Solamente con Claire Con Leon no va a pasar El problema que vamos a tener aquí Con Claire Cuando terminemos El tema de las De las Del herbicida Nos va a aparecer aquí Dentro de esta habitación Una planta Con muy mala uva Abre esto Claire Guapa Perfecto Oh no Vas a matar una planta horrible Si Oh no Aquí están estas amigas Como siempre Que están de mal humor Como siempre Lo ignoramos todo Cruzamos Y aquí tenemos El tercer Aumento Del paso Aquí se van a levantar Las dos Como no Esperemos que estén Más o menos junticas Le disparamos por el fuego Que se fría bien En su salsa Si es necesario A ti también te meto A la pistola Esperemos que se acabe el fuego Hasta luego Planta rara No pasaste de Planta rara Aquí es donde está el problema Corremos ahora justo a la izquierda Nada más entrar Pero Esta planta Corremos el peligro De que nos salte encima Si eso ocurre Y no tenemos un arma defensiva Es game over Así que No se pierde nada En llevar una Por si acaso Por acá Cruzamos tranquilamente Ya hemos terminado Con las plantas Ya nos vamos a ir A la fase final Del juego A la fase de pelear Contra el último boss Pero no sin antes Conseguir un power up Más Vamos a ir aquí Al norte A la derecha A conseguir nuestro último Power up De equipo De hecho voy bastante Mal equipado Para ello Pero bueno Hemos dicho Que lo cogíamos todo Lo cogemos todo Por acá Crucemos por esta zona De hecho voy demasiado Mal equipado Y voy a pasar por un baúl Es tontería Jugármela Veas lo que vamos a hacer Cruzate esta puerta Claire Muy bien Vente a este baúl Que está aquí al lado Como no tenemos munición De bala ya apenas Sácate la SLS Esa es mi chica Por aquí pasaba Por aquí pasaba yo Aléjate de esa puerta Que no queremos Que salgan de la cafetería Tienen que terminarse La merienda Hola guapo ¿Qué tal? Ahí no hay nadie Estupendo Aquí sí Vamos a colocar Vamos a colocar Esto de aquí Que es un move Ahora Ok Pues el move Esto por aquí Perfecto Move Ala Click y claca Dame por favor Dos espacios más de inventario Aquí sale un zombie Y me cuenta Bla 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 Deliros de grandeza Bla 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 Y ahora ya se han terminado La merienda Claire Les puedes abrir Ya podéis salir Gracias De nada guapo Y que guapo es Vámonos por acá Y ahora ya si nos vamos A por la zona Del boss final Por aquí Con nuestra ¿Cómo se dice? Pulserita De nivel 3 A abrir el camino Al área oeste Al área west Y por ahí Vamos ya a poder Prepararnos Para nuestro enfrentamiento Con Birkin 3 Por aquí Dale el botoncito Claire Yaka yaka Muy bien Vamos para allá Perfecto A ver si le encontramos El suero a Sherry Y solucionamos ese tema Por aquí Perfecto Aquí tenemos una granadica Que queremos coger Claire Muy bien Vamos a poner aquí OSS OSS Que es esto de aquí ¿Verdad? Perfecto Muy bien OSS Click y claca Y ya hemos terminado Con este trasto Lo puedes descartar Y ya nos vamos a preparar Para ir a por el boss final Para el boss final Queremos Lanzagranadas Con sus partes chupi Le queremos Con toda su munición De granadas No De su fusil no De granadas ácidas La pistola no me sirve De nada De las granadas ácidas Esto se puede combinar Si por favor Gracias Granadas ácidas Por aquí Más granadas ácidas Por allá Más granadas ácidas Por aquí Pólvora blanca De hecho Porque tenemos Pólvora ¿Verdad? Sí Pues dame Pólvora Pólvora blanca Pólvora Granadas ácidas Granadas ácidas Granadas ácidas Perfecto Y con esto Ya lo tenemos todo Básicamente Con esto Vamos a ir a por el boss final Vamos a coger Una curación Por si acaso Vamos a coger Una cinta De tinta Esta de aquí Muy bien Y con esto Vamos a dejar Ya aquí parado De cara A la última parte Del juego De hecho Tengo que cruzar Es verdad Me pasó lo mismo Con Leon Si no recuerdo mal Tengo que cruzar esto Y llegar a donde está La última Máquina de escribir Cruza por aquí Claire Llevamos también La magnum Aunque de momento No la vamos a usar Pero bueno Al boss Se le mata Muy, muy, muy Muy cómodo Con cuchillos Ah, hablando de cuchillos No coge cuchillos Soy un genio Se le mata Muy cómodo Con cuchillos Y con granadas De ácido De hecho Le podéis matar Solo con granadas De ácido Simplemente Cosiéndole a tiros De granadas De ácido Y que se pase La vida Estuneado Aquí tenemos Otra buena Carreta de granadas De ácido Que nos están esperando Gracias Guapos Esto lo juntamos acá Vamos a coger Un par de cuchillos más Más no Vamos a coger Un par de cuchillos Que no lleva Ni un solo cuchillo Si es que Madre mía Lámelos todos De hecho Y aquí lo vamos a dejar Guardado Con esto vamos a terminar Esta otra parte Como siempre chicos Os leo en la cajita De comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Para el final De este run De Claire En el modo A Para el S Plus Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En la próxima Ahí le da a like Comenta Y ¡Ay Leon! ¡Leon! ¿Ya le diste a suscribirte A la cuenta Del viejo Ray? Claro que sí Paya Yo no soy como el wees Que no le da ni a like Ve todos los vídeos Y no le da a like Pues claro Que no ves que es el malo ¡Oh! ¡Ay! Pues yo le he dado al like A suscribirme Y con eso ya está todo ¿Verdad? ¡No! Pero que le dices Paya Pero eso es lo importante ¿No? ¡Ay sí! Bueno Pero ahora me comenta el vídeo ¡Ah! ¡Comenta! ¡Ah! ¡Uy! Pero fíjate cuánta gente Ha comentado el vídeo Y tú ¿Lo habías comentado ya? ¡Pues claro! Yo comento siempre ¿Sabes? ¡Oh! ¡Qué rápidos son! ¡Oh! Guárdame un sitio Para el próximo Quiero ser la primera ¡Ay! Por la gloria a las cabras ¡Va! Yo te lo guardo Pero tú me comenta ¡Vamos! 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 ¡Vamos!